Siempre encontrarás piedras en el camino Pero yo no debe cambiar tu estado de ánimo Ni detenerte Siempre traiciones y gente de mierda Que busca aprovecharse de corazones nobles A quien les tiende la mano ¿Cuántas veces ayudé a tantos? ¿Y cómo me pagaron? Mal Lesiones de vida que ahora me fortalecen Y enseñan a diferenciar La mentira en sus ojos Sacrificios de constante Es una lucha por tus metas ideales Ese fracaso es solo un paso para el éxito Cada vez superando obstáculos Desde los inicios dando origen a este pacto Si lo puedes soñar tú lo puedes hacer Solo basta empezar con cada acto Con cada acto Sacrificios de constante es una lucha por tus metas ideales Ese fracaso es solo un paso para el éxito Cada vez superando obstáculos Desde los inicios dando origen a este pacto Si lo puedes soñar tú lo puedes hacer Solo basta empezar con cada acto Con cada acto Traiciones y caras falsas Encontrarás en el paso en busca de tu propio camino Luchando por tus ideales, muchos intentarán destruirte los sueños Buscando la manera de desanimarte Pues no tienen la mirada de un tigre guerrero Luchando hasta morir por sus sueños Sus ideales, lograr su meta atrasada Coraje como de una espada afilada Atravesando la carne, el cuero de sus enemigos Volando cabezas como los aztecas de Estesa Para demostrarte de lo que estás hecho En medio de una tormenta incrementando tus fuerzas Aunque las lágrimas son inevitables Al paso del tiempo te fortalece Informa tu carácter diferenciando ante todo lo real de lo ficticio Con sacrificio se logran las metas Conocer y aceptar tu destino Alejarte de aquello, de lo que no importa no cuentan las falsas promesas Esas perras que no sirven de nada Solo aportan problemas Cambia tu vida para bien y voltea esa página Aún se escribe tu historia con tu puño y letra Y tú eres el indicado de cambiar todo lo negativo que te rodea Luchando por tus ideales Un día oscuro, esta mierda clara no para Siento caídas, mi cabeza arriba, auténtica vida Callejera que entre silencio me habla Un fugaz balcón con excelente pista Mi montaña cuarta zona antigua Camina despacio cuando te diga Con ligno rhyme pero siempre viga Solo sé que estos reglones dirigen mi alma Pulo a pulo caminando lleno de confianza Que crezca mi raza, que venga la grasa Siempre para todos puede, eso se trata Es distinto, la verdad social No hay peligro si naciste acá Olores que marcaron los recuerdos Cabo a sentencia del mismo tiempo Adversidades y soy sujeto Sin impresiones te hablo serio Un legado que sujetara el tiempo David los que escucharon rap en silencio Son decisiones quien las respete Bases que forman paretes fuertes Estudia los conceptos de las redes Llegar a lo justo y lo que mereces Un ritmo envuelve esta presión Auténtica selva de la afrontación Bajo los grados calienta el sol Es de reglones bala de hardcore Cuando un desea jura que hace falta de pensamiento Andando con los míos se me quiere una guerra Le trago maliento y las metas como pruebas Alimento mi esencia con vivencia calle Hace 40 años j'y crois encore Je ne baisserai pas les bras Des obstacles j'en ai connus Et je crois toujours en moi Jusqu'à ce que mon corps sera froid Je lâcherai pas ce combat Des kilos de rimes de Watt Pour le plaisir des Youvois Même quand ça parle mal de moi Je fais de mon mieux pour ne pas décevoir Des baltringues en street Dans la street qui se cache dans le brouillard Un verre de cognac pour oublier ces connards Ceux qui derrière moi disent que je n'y arriverai pas Je pourrais leur cacher les bras Tellement lourdes ma croix Mais ça ne me descendra pas Je visse le sommet, la victoire Pero personal camino Si escuchamos esta gente No habrá más voto bien Solo lo digo un cuento Pero solo en el camino Si escuchamos esta gente No habrá más voto bien Solo lo digo un cuento Pero solo en el camino Si escuchamos esta gente No habrá más voto bien Solo lo digo un cuento Solo lo digo un cuento Ay I could tell them this is what I do How I do My haters, how are you? Watch my move Cause the next one gon' Make you peace Fuck your face I know my place Where's that race? Show yourself What you're saying I don't even know if you're playing I got my gun It is my dumb It is my dumb Basta play Show respect to my name Cause I don't need no fame Nah, I play my game Right from behind But the 90's demand Please don't push that button Cause there is a lot of children and women in the building Clock is rolling You don't need all that from the block to keep on moving on Yeah Spartan, Texas Come on Sacrificios de constante suda lucha por tus metas ideales Hay fracasos solo un paso para el éxito Cada vez superando obstáculos Desde los inicios dando origen a este pacto Si lo puedes soñar tú lo puedes hacer Sólo basta empezar con cada acto Sacrificios de constante suda lucha por tus metas ideales Hay fracasos solo un paso para el éxito Cada vez superando obstáculos Desde los inicios dando origen a este pacto Si lo puedes soñar, tú lo puedes hacer, solo basta empezar con cada acto Con cada acto Solo basta tomar las decisiones correctas Y aprender de cada error que se presenta Cada problema en la vida es una oportunidad para mejorar y crecer Darse cuenta con quienes realmente se cuenta Apreciando el amor de tu familia Apoyándote en esa lucha por tus ideales ¡Suscríbete!